millones de pesos y vamos a entregar nuestro premio mayor, nueve mil millones de pesos para nuestros colombianos. Muchísima suerte para todos y que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyajá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Turma y el delegado de Apuestas Permanentes. ¿Me recordamos? Que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Y la sola serie de el premio mayor. Asimismo, nos dan un adentro a 2.199 millones de pesos y por supuesto, un espectacular premio de nueve mil millones de pesos. Vamos a conocer el feliz ganador de nueve mil millones de pesos con la Lotería de Boyajá, con el número siete, cuatro, tres, cinco, setenta y cuatro, treinta y cinco de la serie de la serie número siete. Verificamos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número siete, cuatro, tres, cinco, setenta y cuatro, treinta y cinco de la serie número siete.